tenemos toda la acumulación de hilo ahí podemos ver el problema cogemos el hilo, estando el hilo enhebrado por la aguja y vemos que el tensor está en 4 y vemos como el hilo sale muy fácilmente vamos a subirlo hasta el 6 y vamos a ver si hay una diferencia o si no hay diferencia y vemos que no hay ninguna diferencia vamos a colocarlo en su tensión máxima que sería el 9 y vemos que el hilo sigue saliendo igual o sea que no hay tensión del hilo de arriba vemos que está en 9 y vemos que sale el hilo con mucha facilidad igual que si estuviera en 5 vemos que es exactamente igual entonces lo que podemos hacer es verificar los discos de tensión del hilo si hay algún tipo de hilo o algo que obstaculice que nos tense el hilo y vamos a ver como vemos ahí los discos que están llenos de hilo vemos el hilo negro y esto es lo que hace que los discos no se cierren y el hilo con el que vamos a coser siga derecho y no tenga ningún tipo de tensión entonces cogemos una pinza y sacamos todo lo que obstaculice los discos para que ellos se cierren y den la tensión se encarguen vamos a ver